Buenas tardes chicos, a continuación voy a hablar un poco de lo que vamos a abordar durante la tercera evidencia, un pequeño tema, un pequeño video, perdón, haciendo una explicación de cómo es que se va a abordar la temática. Entonces, volviendo, nosotros ya hemos visto varias cosas fundamentales sobre la energía mecánica. En primera evidencia vimos cómo la energía mecánica se daba en los cuerpos que generaban su movimiento. En la segunda evidencia trabajamos todo lo que tenía que ver con los procesos de energía mecánica gravitacional, cómo los planetas se movían, etcétera, que era lo que mantenía ciertas características, entonces la gravitación fue nuestro eje. Ahora vamos a ver, para esta tercera evidencia, cómo es que ciertos procesos mecánicos van a ser fundamentales para encontrar también formas de energía que van a permitir esa energía mecánica, principalmente en vehículos. Y después vamos a ver cómo algunos sistemas van a mantenerse, o van a regular de cierta manera su temperatura para un fin específico de luz humana. Es decir, en esta tercera evidencia nos vamos a centrar mucho en cómo las condiciones humanas definen también la obtención de energía y la transformación de la misma. Como punto de partida, vamos a considerar la obtención de petróleo y de gas como un proceso cotidiano que todo el tiempo está intentando darse, obviamente por multinacionales y que van a dejar ciertos residuos en los ecosistemas que van a ser dañinos en cierta medida. Entonces vamos a ver este proceso que se llama la fracturación hidráulica o el fracking, que en Colombia le decimos el fracking. Es una nueva forma de obtener gas y petróleo, sobre todo petróleo, a partir de la perforación con agua para abrir un espacio en el petróleo y que ésta salga a la superficie por una fuerza de empuje. Entonces acá nosotros vamos a ver que la energía que genera, recuerden que al tener átomos, esos átomos van a generar un proceso que se llama entropía. La entropía va a aumentar internamente este proceso cuando se introduce el agua y entonces el agua va a generar una ruptura de este suelo que hay acá o el subsuelo para poder empujar el gas o el petróleo hacia la superficie y así obtener. Entonces miren acá ustedes que la obtención de energía implica energía también, es decir, para sacar ese pedazo de energía, porque el gas también implica energía para nosotros, al igual que la gasolina, vamos a ver que eso implica también un gasto mucho mayor de energía y de recursos, por supuesto, como el agua y ciertos químicos que van a fácilmente contaminar otros cuerpos de agua que están allí. ¿No? Entonces vamos a ver necesario que el comprender estos procesos nos va a permitir saber de qué forma es que se está obteniendo la energía. Pero a su vez vamos a ver que hay unas formas que pueden llevar a que esto se contamine fuertemente. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces acá las actividades que se dan también en otro tipo de minería y es una minería en donde suele usarse el mercurio. Entonces el mercurio, recuerden ustedes, veíamos en algunas de las clases, el mercurio es un metal con características líquidas a temperatura ambiente. Entonces el mercurio es muy utilizado para la extracción de metales. ¿Por qué? Porque los metales son solubles en otros metales. Entonces el mercurio puede ayudar a disolver todos estos metales que se encuentran en otro lado. Entonces vamos a ver que ese proceso en el cual se está procesando o se puede ayudar a manipular los metales con el mercurio, pues se está generando unos impactos también que van a afectar energéticamente a otras especies. ¿Como cuáles? Pues vamos a tener que estas especies van a ser la mayoría peces. Con los problemas, con los peces, perdón, hay una serie de problemas también y es que ellos van a consumir este mercurio, van a estar alrededor de este mercurio y lo van a fijar en sus músculos. Ahora, cuando llega la pesca, pues nosotros estamos consumiendo ese pez que comemos tal vez en la plaza y que no está procesado o que compramos en la plaza y que no está procesado y puede tener altos niveles de contaminación por mercurio. Entonces es importante reconocer que, miren ustedes acá también, esos procesos energéticos, esos procesos que se van dando desde lo industrial, desde la extracción de petróleo, que implica también, de metales, que implica mucho gasto de energía, pues eso va a generar, ¿cierto?, un proceso interno en el cual va a haber un gasto de energía también en nosotros. O nos puede limitar también nuestra energía a partir del mercurio que nos está contaminando e impide, perdón, que se den procesos energéticos como la correcta respiración dentro de nuestras mitocondrias, ¿no? Bueno, de igual forma, miremos este proceso también para conseguir, esto ya no es una cuestión netamente energética para uso del hombre, como tal vez en los dos anteriores ejemplos, sino esto más bien servirá para la extracción de unas piedras preciosas llamadas los diamantes. Los diamantes, recuerden ustedes, que son piedras que se forman a partir del carbono, es carbono puro el diamante. Pero entonces, miren, todo el gasto de energía, o sea, cuando veamos esto en ecosistemas también, lo que estamos viendo, esto es un gasto profundo de energía para obtener cierto tipo de piedras como lo son los diamantes, que son exageradamente caros porque es muy difícil conseguir un carbono en ese estado tan puro. Entonces, vamos a ver cómo esa energía se va a ir transformando para obtener una piedra preciosa. Finalmente, vamos a ver que estos procesos, como la extracción del oro, por ejemplo, que se puede hacer de esta forma con maquinaria, también se puede dar por otros procesos como el mercurio. Sin embargo, todo lo que estamos viendo acá, chicos, implica gasto de energía. Es un gasto de energía que va deteriorando, además, el ecosistema. Para obtener todos estos recursos que se suelen llamar así, pues se va a tener que hacer un gasto inmenso de energía. Entonces, la producción que se da allí tiene que ver con la materia que se recoge, con la materia que se utiliza, porque esta energía que tiene esta materia se está transformando todo el tiempo para lograr conseguir procesos. Una pregunta que tendremos que abordar dentro de las sesiones de clase es, bueno, cómo se pueden conseguir nuevas formas o formas alternativas de energía para evitar ese gran impacto y qué soluciones se le podría dar mientras a esto. Ese sería como el abrebocas del tema que vamos a ver durante la tercera evidencia, chicos. Gracias. Gracias.